Sepan que en la dependencia existen en nuestro país más de 250.000 personas que, teniendo reconocido el derecho y su situación de dependencia, no están recibiendo ninguna prestación. Por ello, el Gobierno, y para ello, incrementará 831 millones, un aumento del 59,3% su aportación a la dependencia. Hay unos cuantos colectivos que ya ahora no tienen copago. A esos ahora añadimos las pensiones bajas, que siendo contributivas son pensiones bajas y están por debajo de 11.200 euros al año, y también los activos que tienen hijos y que son perceptores. Aquel centro que lleve el apellido sanitario sea el que realiza una actividad con evidencia científica demostrada. De las ofertas que existen en el mercado, cuáles son las que tienen demostrada evidencia científica y cuáles no. Y a partir de ahí, cada persona que decida, pero que lo sepan con conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!